Su lugar especial con los chimpones, pues, ¿no? De la clasificación al Mundial. ¡Qué lindo! Esto es nuevo, ¿no? Esto recibe bien. Sí, 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 esto es lo que está sucediendo. Pero Jefferson no es el único futbolista que tiene una vida de... Tiene razón. Yasmín Pinedo en el ojo de la tormenta, porque todo el mundo está hablando acerca de la entrevista que le hizo a Jefferson Farfán, donde sacó todo lo que queríamos ver. Nos mostró el búnker, la casa, los lujos. Y déjame decirles una cosa, compañera. Sí, sí. Farfán se queda chiquito en lujos con otros futbolistas. ¿Así? O sea, tiene menos realmente lujo. Obvio. Lujo. Lujo. Carros de oro. ¿Qué cosa? Carros de oro. ¿Qué? ¡Véanlo! ¡Véanlo! Sin duda alguna, todos nos hemos quedado turulecos con la tremenda mansión que mostró Jefferson Farfán a más espectáculos. Y es que esta mansión cuenta con 1.500 metros cuadrados y está valorizada en 1.6 millones de euros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A los años de los años? Sí, pues. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Vamos a acomodarnos un ratito, pues. ¿Sí? A donde nos invitan. Yo nunca he venido, es la primera vez que voy a conocer la casa de Jefferson Farfán. La propiedad cuenta con un extenso jardín, una enorme piscina, un gimnasio lleno de máquinas, una ostentosa sala de estar y un dormitorio con cama gigante y baño con jacuzzi. Además de un walk-in closet, donde tiene una gran cantidad de ropa con las marcas más caras y un espacio que más parece una tienda de zapatillas. Y es que las excentricidades de las estrellas del fútbol mundial son bastante común y Farfán no es ajeno a ello. Por eso, tiene un pedestal, la camiseta y los chimpunes con los que usó cuando Perú clasificó al mundial de Rusia. Te comenté, esta es la camiseta de la selección. Qué lindo espacio. Sí, obviamente, tienes un espacio especial. Su lugar. Su lugar especial con los chimpunes, pues, no de la clasificación al mundial. Qué lindo. Esto es nuevo, ¿no? Esto recibe bien. Sí, 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 esto lo he visto hace poco. Pero Jefferson no es el único futbolista que tiene una vida de ensueño. Según el portal El Futbolero, Claudio Pizarro, tiene una residencia en la zona más exclusiva de Múnich, una colección de autos de alta gama, membresía en los más selectos clubes de golf, un restaurante de lujo en Miami en sociedad con Christian Meyer, y aquí en Lima en el Aras, caballos que compiten en el hipódromo de Monterrico. Y la nueva sangre de la selección peruana como Christian Cueva, también tiene una vida ostentosa. Se dice, por ejemplo, que para viajar solo usa maletas Gucci valorizadas entre 3.000 y 15.000 dólares. Pero como diría una célebre frase, soñar no cuesta nada. No, 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 no me he quedado loco porque donde ponen sus zapatillas es toda mi casa. Es una tienda. 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 No, es un sueño. Todo el mundo sueña con el clóset de Jeff. Es una tienda por mil 500 metros de construcción y ahí está todo el mundo. No, 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 no. Tampoco, tampoco te hagas tú de acá a la pobre, acá. No, no, no. Pero dime, en 1.500 metros está solo él todo el día dando vuelta. No, porque tremenda casa. Acuérdense que en la otra casa. Acuérdense que en la otra casa que tenía, tenía un búnker. Pero acá también tendrá un búnker. Pero ahí estaba con su esposa, con su hijo. No, no, era su casa de solteros. No, 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 era un búnker. Si tú has ido al búnker, papá, mamá de la época, por favor. Sí, yo también he ido, yo también he ido al búnker. Yo también fui. Yo también fui. Era el verdadero búnker. Hermoso. Ya, pero esa casa la hice cuando estaba casado y habían hijos y todo. Digo, ahora, 1.500 metros caminarás solo por la piscina. Les cuento que yo he ido a esa mansión. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Sí, lo que pasa es que Jefferson es muy amigo de Richard. Ah, sí, lo que pasa es que Jefferson es muy amigo de Richard. Sí, nos invito. Cuéntame. Y desde la entrada te das cuenta que es la casa de Jefferson. O sea, te quedas impactada. Vas entrando. ¿En qué distrito queda? ¿En qué distrito queda? No, 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 no lo es. ¿Por qué vas a estar? ¿En qué distrito? ¿En qué es Molina, no? No, no, no. Pero yo quiero saber una cosa. A ver, a ver, ¿hay timbre para tocar o es un sensor que reconoce tu cara y entras? Es un sensor que va pasando. Usted no podría entrar porque no reconocería su cara. Cacatúa, escucha. No, pues digo la idea. ¿Cómo vas a decirte con sensor? Claro. Pero a ver, ¿hay en España no aviso a Piqué? ¿Un sensor o no? Y acá, ojo, antes de empezar, fui con Richard, ahora no me pongan otra, otra estercada. Vamos entrando y se van prendiendo las luces. ¿Qué gusta? La cochera es, de verdad, que es impactante. Por sensor se van prendiendo las luces. Cada carro, un Ferrari, un Lamborghini. Cada carro, espérate, ya está como Sheila. Nosotras miradas en el escenario. Un montón tiene. Un montón de verdad. O sea, nos comenta Brunella que antes de Yasmín, ella pisó la caja de Jeffers Unferfán. Yo llego a la puerta, llego a la puerta de Jeffers Unferfán, ¿y qué hago? ¿Toco un timbre o hay algo más moderno? No sé, es que yo fui en carro, entonces pasas por la cochera y se van prendiendo las luces de toda la cochera para que pase el carro. Y cuando tú entras, ves un Lamborghini, ves no sé cuántos carros que ya no sé todas las marcas. Es una Range Rover, de verdad que es impactante. Como la tuya porque tú te has metido una rica. No, no, la mía chiquita tampoco te va. Pero tienes. Ay, qué, 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 qué. No me palestén. No, voy pagando cuota, cuota, pues tampoco. No, estoy de acuerdo a esta red, por cierto. O sea, olvídate que si vas a la casa de Jeffers Unferfán tienes que tocar el timbre. Tu carro entra, se ve en la red y va a pedir a sus amigos, señorita. Que pasa. No creo que le abra la puerta así. No, yo por supuesto que es mi amigo, Ethel, no me quiero sin disponer. ¿Y por qué no le doy la entrevista a usted y se la doy a mí? Porque no se la pedí, pero aprovecho para pedirlo públicamente. Únicamente. Mi querido, ¿qué es el software fan? Y nos vamos a ir todos, sí, grande la casa. Amigo, por favor, dime qué fecha. No podemos ir todos, papá, porque a mí no me quieren ver. No, a ti no se quiere, pero a mí sí me quiere. A mí también me quiere. No, a ti no se quiere.